Estamos en todo el país, en Cochabamba, Brenda Alemán. ¿Hay problemas en una ruta principal? Estamos hablando del sector del Sillar, ¿no es cierto, Brenda? Buenos días, llegamos hasta la terminal de buses porque sacó un comunicado la administradora boliviana de carreteras indicando que desde hoy, desde las cero horas hasta esta noche, de igual manera hasta las cero horas, la doble vía al Sillar se encuentra cerrada para así también avanzar con los trabajos de este tramo. Sin embargo, las flotas hacia el oriente están saliendo con total normalidad, pero por la ruta antigua. Hay algunas empresas que de igual manera no están vendiendo los pasajes y ellos prefieren venderlos mañana. Sin embargo, hay pocas personas que, bueno, se dirigen hacia el oriente. Hacia el occidente está con total normalidad, así que la población tiene que conocer esta información a esta hora de la mañana. Esperamos entonces a todas aquellas personas que quieren viajar hacia el oriente de nuestro país. En este momento no hay posibilidades porque hay problemas. Esto en la carretera hacia el Sillar. Gracias, Brenda Alemán, desde Cochabamba, el informe.